Hola, ¿qué tal chicos? Soy Axel. Como algunos de vosotros sabréis, somos el distribuidor oficial y exclusivo de la marca FIO en España. Esto quiere decir que todos los FIO, nosotros nos encargamos de gestionarlos desde la marca a otras cenas en España. Con esto, pues bueno, habréis visto que en Madrid podéis ir a probarlos a Studio 22, en Barcelona en Supersonido, en Zaragoza en Nuevo Música y bueno, más sitios. Con esto tengo dos muy buenas noticias que daros. La primera y que para mí ha supuesto un reto, la verdad, muy grande, es de que ya tenéis FIO disponible en toda España a través de la cadena de centros del Corte Inglés. Lo tenéis en todas las ciudades, en todos los centros. Cada uno tiene una serie de modelos y bueno, ya podéis probarlos ahí, comprarlos y tal. Con esto, la segunda noticia es, como la marca FIO ya está adquiriendo más importancia en nuestro país, hemos decidido abrir un Facebook oficial en el que vais a poder tener acceso a un montón de noticias, contenido exclusivo, tutoriales. Podréis gestionar vuestras garantías y RMAs directamente ahí, consultar dudas de producto y para darlo a conocer y celebrar esto, vamos a sortear un CIO F9 y todo lo que tenéis que hacer es básicamente darle a like al Facebook de CIO en España. Participaréis en un sorteo de este magnífico CIO F9 del que, por cierto, en breve os usaré review conjuntamente con el CIO Q1-2. Así que muchas gracias y ya sabéis, apuntaos al Facebook en España para CIO.